Como todos los días, como todos los años, como todas las horas que dure el acoso y la agresión de Estados Unidos a Cuba, denunciaremos el bloqueo, reconoceremos la lucha de Cuba y del pueblo cubano por la solidaridad internacional y por la ayuda a los pueblos más oprimidos, porque Cuba se respeta. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.